Un rendimiento bestial para venir con los futbolistas juntos y bueno, muy héroe, muy satisfecho y convencido del equipo que hemos tenido. Y bueno, y aparte de la desafortunada actuación, el 3 de los goles fue la cosa de muchos metros. Y cada vez más convencido, a pesar de llevar solo dos partidos por las circunstancias, todos los inconvenientes que estamos teniendo, me dijo el jugador, y el equipo compite, que es un auténtico rechazo. Un rival muy duro, sabemos que es un rival de tercera división, pero uno de un muy buen equipo y sabemos que van a venir a presionarnos, como han hecho sobre todo de primera parte. Y yo, bueno, estoy muy contento, primero por la victoria y lo que es más importante, la entrega de mi equipo. Y primera y segunda parte, todos los jugadores que entraron han dado el máximo.